muy buenas en el capítulo anterior continuamos atravesando la ciudad para llegar a la catedral seguimos con el capítulo 5 de Anjol y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita capítulo 5 plaza sacerdotal tengo que buscar el monasterio de cia vale ahora sí que estoy en la ciudad ahora puedo usar el tirachina puede usar la luz y puede usar la máscara he vuelto pero no reconozco este sitio la vieja tiene que estar por aquí seguro ya verás como la vieja está por aquí no puedo pasar no hay nada de vez en cuando haya ese temblor como si hubiera un terremoto o algo y no sé de qué qué es mira tú puerta secreta mira la vieja está ahí identificación de recién nacido gaybriel linde o gabriel linde es la pulsera de identificación que le asignaron a abriel cuando nació la guardo de recuerdo ya imaginaba que la encontraría aquí tarde o temprano un recuerdo identificación de un recién nacido parece que alguien ha investigado como toca pero cómo habrá salido del piso distrito 8 distrito 11 distrito 6 catedral que es a donde quiero ir galería y ahí abajo pone el mi habitación después de que estemos ahí abajo en esa equis que está ahí en la llave y luego hay dibujos de la catedral dibujos del sacerdote de la vieja vale a ver qué dice esto ese profeta debe de tomarnos por necios y cree que nadie va a cuestionar sus decisiones absurdas primero nos quiso nos quiso hacer creer que la peste la provocó su predecesora que todo esto se debe a su edad y a su demencia la predecesora es la vieja que la ciudad esté sucumbiendo a la peste que los hogares y los ciudadanos son tan frágiles como sus huesos añejos cuando las personas están desconsoladas son mucho más fáciles de dirigir controlar y manipular dijo que el niño que había traído tenía el poder de curar a todos los infectados en un santiamén la mayoría de ciudadanos se congregaron para seguirlo atemorizado ahora en los distritos más afectados han introducido unas zonas libres de peste mentiroso ahora están quemando vivos a esos ingenuos todo lo que sabían todo lo que tenían y todo lo que creían está ardiendo diario de un impugnador la llave será la llave de... bueno a ver si hay más cosas aquí no todavía no tengo claro qué es lo que quiere el sacerdote lo único que sabemos es que en esta ciudad hay una una peste que no se sabe quién la ha creado y que se supone que el niño es la que la cura y por eso el sacerdote ha traído al niño aquí pero es mentira pero qué quiere realmente de gabriel vale pues la llave no es de esta puerta de aquí de aquí ahí estamos y este es el balcón que ponía aquí aquí pone el balcón de mi habitación entonces desde aquí podemos ver lo que se ve en el mapa qué locura cómo voy a encontrar la gabriel en medio de este caos vale ahí tenemos la iglesia que la tenemos aquí en el mapa la catedral la catedral aquí a la derecha en el distrito 8 el distrito 6 luego en el centro tenemos la estatua eso significa a ver ahí tenemos la estatua en el centro tenemos que ir a la catedral que era donde teníamos que donde nos dicen que tenemos que ir donde se supone que está gabriel vale pero no sé lo que hay que hacer aquí por aquí ah por aquí ah no 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 hay D para desplazarse por el paso estrecho la peste ha alcanzado a este distrito vuelve y protege el monasterio quién estás hablando ahí está le estaba hablando a ese vale ya veo es para pegarse a las paredes estos guardias están siguiendo a la madre superiora me llevarán hasta ella pues hay que seguirlo no creo que en este juego importe mucho el mirar de la catedral por todas las zonas porque no hay objetos que recoger realmente lo único que se puede recoger es munición para la para el tirachina y nada más bueno y recuerdo pero bueno podría haber algún recuerdo por aquí escondido no lo creo activa la puerta eso lo detendrá que sirva de lección mira lo se muere todas las máscaras de la gente hemos visto que cuando morían le quitaban su máscara hoy hemos recibido una entrega de los almacenes de los distritos en cuarentena los anteriores dueños ardieron en sus cámaras o murieron por la peste por lo que supongo que nos repartiremos los objetos de valor y daremos el resto a los necesitados a modo de regalos especiales de parte del mismísimo profeta ya hemos enviado los cristales a la catedral pero los sirvientes siguen informando de que crecen nuevos por toda la ciudad bueno mejor para ti no viene alguien corre por ahí no pues entonces por no ser a no ser que pueda empujar no se puede empujar nada por aquí nada y por aquí no creo que pueda pasar y por ahí no puedo entrar tampoco entonces por dónde en este juego cuando hay a ver aquí de dónde no, de dónde me he llevado el cristal antes ah, vi un cadáver con un cristal en este juego cuando hay un cristal cerca es porque lo vas a tener que usar que manera no sé pues así y en este juego No. No. Y no. Ahí arriba. Ya lo veo. Ya lo veo. Por aquí. ¿Un campo de minas? ¿Estás de broma? ¿Tengo que cruzar un campo de minas? Pues sí. Y mira a mí. Sí. No lo imaginaba. La máscara te va a ayudar a cruzar el campo de minas. No lo imaginaba. Vale. Solo hay que entrar. ¿Cómo? Ah, por aquí. No. No. ¡Mierda! Ya puedo andarme con cuidado con esas minas. O acabaré como ese pobre hombre. Si pisas una mina, causaré una explosión. Desármalas para recuperar... Ah, mira. Se pueden desarmar, pero ¿cómo me acerco? Ahí. Hay que acercarse mucho, ¿eh? Vale. Las que están desarmadas, parpadean. Vale. No puedo llevarme... Eso es de ira. Esa bola de ira porque... Porque ya está lleno. No puedo llevarme más. No tiene mucho sentido... Están... Es que están a la vista. No tiene mucho sentido que estén a la vista. Lo lógico sería que estén enterradas. Si están a la vista, todo el mundo las puede ver. Mírala. Si están ahí. Ah, pues sin máscara se pueden ver. Voy a desarmar esta. Es lo que decía. Como hay que usar... Una bola de ira... Aquí al lado tienes un cadáver con una de ira. Aunque también tendrías todas las... Las minas. No hay algo más que no haya visto. Bueno, esa está desarmada. No parece que haya nada que se me haya olvidado. No sé. ¿Algún recuerdo o algo así que esté por aquí? No. Soy la palabra y el puño que destruye a los infieles. Me ha visto. ¿Me viene para acá o qué? Vale, ¿y qué hago con este ahora? Me meto un... Cuando pase al lado de uno de esos... La madre superior estaba en este puesto de avanzada de los guardas. Seguro que saben dónde está. A tomar por saco. Hay más. Bueno, hay ahí arriba una luz. Y... No veo ningún otro guardia. Pero seguro que hay alguno por ahí. Tampoco hay minas, ¿no? Vale, veo una puerta que hay que abrirla con ira. Nada más. ¿Esto se puede desactivar? Y se puede. ¿Para qué? Simplemente para pasar. O a lo mejor es para atraer un guardia y hacerle lo mismo que él le hizo a este que está aquí. Directamente para quemarlo. Vale, a ver. Ahora voy a entrar cuando se vaya la luz. Vale. Esto desactiva la luz directamente. Vale. No sé. Te ponen demasiadas facilidades. La luz se podía pasar sin problema. No hacía falta tener eso ahí para que puedas pasar. ¿Quién te ha ayudado? Un paso en falso y estaré muerta. Tengo que andarme con cuidado y ver bien a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué hay guardia? Minas no hay. Darte o temprano terminarás soltando. ¿Por qué hay guardia? Me da a mí. Vale, aquí puedo esconderme. ¿Eso es para abrir? Están interrogando a alguien. No sé dónde están. Se les oye y lo peor es que con la máscara no puedes detectar a los guardias. Objetos sí, pero los guardias no. Vale, otra combinación. De cuatro dígitos de esta. Ahora hay que encontrar a ver dónde está esa combinación. Dentro. No habrán hecho lo mismo, ¿no? No, aquí dentro no está. Salida de evacuación. Esto puedo... Vale. Lo activo. ¿Y qué hace esto? No sé si es que... Ah, mira, ahí hay un guardia. Ahí hay un guardia. ¿Qué hago con él? Me ha visto. Me ha visto. Vale. Vale. ¿Eres capaz de agacharte? No, es capaz de entrar. De agacharse no, pero de entrar sí. Tiene la llave de todas las puertas. Esto está activado, sí. Si logro que un guardia... Mierda, me ha dado. Me ha dado. Agáchate. Súper rápido, ¿eh? Vale. Si logro que un guardia... Pero claro, ¿cómo le disparo a eso? Le he dado a él. No quería darle a él. Estoy aquí. Vuelve. No. No. No era eso. Vale. Caerá en la trampa. ¿Te era tan idiota como los demás? Parece que sí. No. ¡Viva! Mira, me puedo esconder aquí. Hay un papel encima de la mesa. Puede que esté ahí la clave. Venga, vete. Los prisioneros intentaron escapar tras el brote de peste de nuestro distrito. Pudimos atrapar a los que hicieron un agujero por la pared. Los hemos ejecutado en el lugar de los hechos. De alguna manera consiguieron encontrar un código, pero les faltaba la última parte. Dos y seis. Probablemente alguien de fuera les ha ayudado. La investigación continúa. Dos y seis. Tenemos dos partes del código. Total. 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 Ah, me ha visto, como me ha visto, como me ha visto Ah, me ha matado ¿Por dónde me ha visto? Vale, a ver ¿Dónde está? Es fácil romper la puerta eléctrica, luego abrir la segunda usando el código del guarda que es 3 y 4, estas son las dos primeras seguro, y luego 2 y 6 que ya vimos que eran las dos últimas O sea, esto es 3, 4, 2, 6 ¿Dónde está el guardia? Ahí viene Ese es el guardia, pero está como parado ahí Vale Está ahí Mátame No quiero sufrir más, dale al interruptor y termina con mi vida Ahí viene el guardia Vale, hay dos cajas Que habrá que dispararle Una bola de esas de ira Y aquí No se ha ido Pero me imagino que en cuanto dispare Voy a hacer ruido y vendrá, ¿no? Bueno Ahí viene Ahí viene Un brazolete de oro medio derretido Que fue consumido por el fuego en la sede del manantial de la eternidad Solo los miembros de mayor rango del círculo íntimo del profeta Tenían permitido llevar joyas de cualquier tipo Tenían la pureza suficiente como para que el pecado de la vanidad no los tentara Un recuerdo Vale, ya tengo todas las balas otra vez Voy a esperar a que venga A ver si esta vez no me pilla Voy a esperar a que venga Ahora no sé si entraba primero aquí O iba directamente al pasillo Va al pasillo Allá va Vale, aquí había algo Para todos los interesados La madre superior visitará hoy nuestro distrito El horario programado es el siguiente Vale Ahora visitará el centro de propaganda ¿Cómo llego hasta ahí? Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer Llegar... Mira, ahí hay algo Me puedo encerrar Me puedo encerrar No me puedo encerrar No me puedo encerrar Aquí Quiero abrir El cajón ese que está ahí No sé si me escuchará Cuando dispare Me he abierto El código Mira, el código A buenas horas ¿Qué es esto? Nada Nada Pues no hay mucho ¿Estaba el código ahí? El código está en dos sitios Ahí está entero Y luego está dividido en dos partes ¿Qué es esto? Tengo toda la munición Así que ¿Y esto la puedo cerrar? Vale Pero me puedo ir Parece que el centro de propaganda está bastante cerca Qué suerte ¿Y cómo sabes eso? ¿Y qué es esto? Un santuario. Quizá puedes pedirle otra bendición a la desconocida. Vale, tengo varios recuerdos que gastar. Cuatro recuerdos. Vale, este de aquí no lo puedo usar, pero parece que todos los demás sí. No necesito gastar los de la primera fila para saltar a la segunda. Bendición de la aceleración. Recarga más rápida el tirachines entre disparos consecutivos. No sé yo. Bendición de la abundancia. Lleva tres emociones más de cada tipo. No está mal, eso no está mal. Bendición de la tentación. Aumenta la duración del efecto deseo en los enemigos. Bendición del secreto. Aumenta el tamaño de la esfera de humo de tristeza. Ese no está mal tampoco. Y bendición de la cosecha. Aparecerán emociones en los enemigos muertos. A ver, tengo cuatro. No sé si elegir dos de dos. O terminar con los de uno y una de dos. Este sí lo quiero. Vale, abundancia. ¿Y luego qué? Aumenta la duración del efecto deseo en los enemigos. Este podría ser interesante en ciertos casos. Voy a coger uno aquí y otro de estos. Cosecha y secreto. Vale. Así que necesitaría para tenerlos todos, necesitaría siete objetos más. Siete recuerdos más. Parece que aquí no hay nadie. Tengo que asegurarme. ¿Papá? ¿Eres tú? ¿Quién ha dicho eso? A ver. ¡Uf! ¿Quién ha hecho eso? Esto es como cambiar uno rojo por uno azul. Sí, básicamente es eso. ¿Puedo ir por ahí? Esto es un cine. El almacén, donde están todas las películas, que no hay nada. Ahí está la vieja. ¡Qué pesadilla! ¿Qué es ese ruido? ¿De dónde sale? Sale de todas partes a la vez. Se te acaba el tiempo, hija mía. Esas vides es como si fueran a devorar la ciudad entera. Y así será. Mientras el sumo sacerdote y Gabriel estén aquí encerrados, la peste le bastará el territorio. ¡Hasta la gente! ¿Ya? ¿Ya? Prec épave algo más, ¿no? ¿No? No seas ¿qué? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No? ¿No se lo está? ¡No se puede! ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Por qué tienen a Gabriel? Ah, lo están preparando para un nuevo ritual. El sumo sacerdote ya está casi listo. ¿Y este lugar? ¿Qué haces tú aquí? Aquí verás el tipo de hombre que es el sumo sacerdote en realidad. Lo que ocurrirá a la ciudad bajo su mandato. No sé por qué, pero este lugar me es familiar. Como si aquí hubiera empezado todo. Vale, ahí hay otro puzle. Y ya sé qué tipo de puzle, ¿eh? De los que giran y tienes que poner... Ya se ve. Pero faltan gemas, ¿no? Faltan gemas. Vale, pues parece que lo único que hay aquí es el puzle. Vale, hay que colocar entonces las gemas. Hay que girar esto e ir colocando las gemas en su sitio. Pero... Vale, pero no tiene pinta de ser complicado, ¿no? O hay algo aquí que me falla. O este puzle es súper sencilla. Normalmente está todo lleno de gemas. Y hay que colocarlas en su sitio. O hay algo aquí que yo no estoy teniendo en cuenta. O el puzle es que es muy fácil. Demasiado fácil. Nuestra foto de familia. Ni siquiera recuerdo quién tomó esta foto. Pero fue el día en el que en manantial de la eternidad nos aceptó. ¿Qué hace aquí esta foto? Si yo no tenía ninguna copia. El sumo sacerdote solo quería una cosa. La obediencia total. El rechazo a todo lo que había antes de su llegada. Ya te lo he dicho. Aquí la gente puede hacer aparecer las cosas que más le importan. Quería que la gente lo rechazara todo. Que solo lo amaran y lo temieran a él. ¿Y ahora qué? ¿Se ha abierto alguna puerta? No. Están quemando libros. ¿Sí? Porrasulo. Rasulo. No, si no. El concept art de este juego es muy bueno. No, por aquí no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vale, he resuelto el puzzle, y... Ah, por aquí. Que esto estaba cerrado antes. No, no, no. Mira, me he llevado una cinta. Vamos a ver la película, lo que sea. Este. Esas son las consecuencias de tu miedo y tu falta de fe. La peste es la prueba de carácter y de devoción al manantial de la eternidad. La máscara te libera del miedo. La máscara te libera de las emociones. No había otra forma. El sumo sacerdote ha elegido el camino de la obediencia absoluta, el único que conocía. Las máscaras crearon súbditos perfectos. Desapreció toda oposición. No hay otra parte. No hay otra parte. No hay otra parte. No hay otra parte. La otra parte. No hay otra parte. Sin embargo, el nombre colocó la El sospechoso es miembro del llamado Grupo de la Santidad, conocido por renegar del profeta como legítimo gobernante de la ciudad eterna. Según nuestra investigación, el grupo se reúne cada dos noches en bodegas y áticos, conspirando para derrocar a nuestro valeroso líder, el profeta. Hay que capturarlos y castigarlos como ejemplo. Este es el mismo. Venga, el de al lado. ¿Otra peli? O esta es una cinta de audio. ¿Por qué te niegas a ponerte la máscara? Porque no hay miedo en mi interior. ¿No te da miedo la peste? ¿La desobediencia al profeta? No me da miedo la verdad. Y la verdad es que vuestro sacerdote no es el verdadero profeta. He visto el cuadro de Linda, la anciana. Linda, la anciana, me debe la verdad. Y me la dirá por las buenas o por las malas. A ver, la vieja esta es que es la abuela de nuestra protagonista. Porque su madre, no creo, ¿no? Es demasiado anciana para ser su madre. Lo va a ser su abuela. Por eso reconoce este sitio. Y reconoce algunas cosas de esta ciudad, porque ella ha estado aquí antes, de pequeña, seguro. Pero, ¿cómo? Este cuadro parece de mi padre. ¿He sido yo quien lo ha traído? Como he dicho, tu padre era un hombre de fe profunda. Profunda, pero retorcida. Fue él quien lo trajo. Este cuadro ha dado esperanzas a la gente. ¿Esperanzas? ¿Esperanzas de qué? ¿De que un niño los salve? Esperanzas de salvación y redención. Esperanzas de que una madre salve a su hijo y luego los salve a ellos. Se espera mucho de ti. Y se esperará aún más. Ayúdame a entenderlo, por favor. No puedes pedirme que lo haga sola. La vieja viene, te suelta dos frases. Te deja colgada y se larga. Y te deja ahí. Te cuenta la historia a cuentagotas. Papá, ¿pero cómo? ¿Debo la qué? ¿Por aquí? Debo de abrir mi brisa. La madre superior se escapa y con ella mi esperanza de salvar a Gabriel. ¿Puedo entrar por ahí? Por aquí es el mismo camino, ¿no? Sí. No se puede abrir. No se puede abrir. Los guardas han detenido decenas de personas que trataban de escapar de sus distritos asolados por la peste. Los tienen retenidos detrás del muro, en la plaza principal. A un lado han levantado un monumento enorme del sumo sacerdote, como preparación a las festividades del día de la transfiguración. Mientras tanto, al otro lado, la gente sufre y muere con la esperanza de que un día la puerta se abra y se puedan salvar. No tienen ni idea de lo que les ocurre en realidad. Nadie se va a salvar. El panorama desde mi ventana es de lo más perturbador. Esto lo ha escrito el padre. Los sirvientes están instalando una especie de máquina, y dudo mucho que el propósito de ese trasto sea curado a los infectados. Más bien deshacerse de ellos. Seguro. No. 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 Otro altar ¿Para qué quiero dos altares tan cerca? No necesito otro altar Bueno, a no ser que se me haya escapado algún recuerdo Dentro de la casa, que sería lógico Que dentro de la casa Tiene algún recuerdo Pero Yo creo que lo he mirado todo Ya no puedo volver Ayúdame, por favor Me he quedado atascado y no puedo salir ¿Quién eres? No soy más que un técnico Intentaba bombear el gas fuera de este lugar Y me he quedado atascado No podré salir hasta que haya bombeado Se haya bombeado todo el gas Entonces no me queda otra cosa que ayudarte Vale ¿Qué tengo que hacer? No sé si puedo confiar en él Para atravesar el gas tengo que arreglar esa bomba de gas Y las piezas que faltan La bomba está desconectada Pero faltan dos piezas Tienen que estar por la zona Búscala Entonces tendrás que instalarla A tu derecha hay un cuadro técnico Pero ten cuidado con la peste El aire de allí es venenoso Un cuadro Por último Intenta cerrar los conductos de ventilación Que van a mi edificio Si no la presión bombeará el gas hacia adentro Hay una palanca que controla el conducto de al lado de mi casa Vale A ver Aquí nada Ahí puedo saltar Pero La peste Caigo aquí Ahí está Pero ¿Por qué me está dañando? No entiendo Vale A ver Esto Nada No puedo hacer nada Aquí Y ahora sí No Ahora no Hace una semana Desde que creció Un tumor de peste enorme En esta zona Hicimos todo lo que pudimos Para que no se acercara Al distrito del sacerdocio Y para limitar La fuga del gas venenoso Hemos conseguido Que tanto el sistema De ventilación Como el de alcantarillado Funcionen a nuestro favor El primero absorbe La mayoría del gas Para sacarlo de la zona Mientras que el otro Va drenando el tumor E impidiendo su propagación En teoría Así El tumor Debería debilitarse Hasta morir Pero es de esperar Que haya daños colaterales Al haber conectado Nuestras tuberías Al sistema Usado por los lugareños O sea Esto lo hicieron a breve No Eso no Arreglar la bomba de gas Y las piezas que faltan Pero también me dijo Algo de cerrar Las No Esto no Cerrar Las tuberías Y ahora Y me subo aquí Ahí está Pude respirar ¿No? ¿O no? Medio Medio Pero no Vale ¿Y ahora dónde? ¿Hasta allí? Creo que tengo que llegar Hasta la puerta Ah, aquí hay minas No las había visto No había visto las minas Pues voy a tener que Al menos desactivar una Salta Salta Creo que llego Esto de pie No puede correr Mientras está aquí No puede correr Ah, no llega Ahora Vale Y ahora desde aquí Hasta ahí Ah, no puedo pasar No puedo pasar ¿Y este? Vale Vale He visto aquí ¿Dónde está? Me queda mirando Eh, ¿dónde está? He visto aquí Una de esas fuentes de energía Que si le disparas Explotan O la mina Pero me tengo que deshacer De este tío La mina Esa sí que la puedo Intentar utilizar Está muerto, ¿verdad? O he sido yo Que la ha pisado ¿No? Y se ha muerto el bicho Ah, está su cadáver Es que no lo estaba viendo Está su cadáver ahí Entre el fuego No lo veía bien Vale Lo ha pisado Ha pisado la mina Y se ha muerto Pues ya está Pero lo que no tiene sentido A ver Que la mina Este todavía activa, ¿no? Sube, sube, sube A ver Cúrate Ahora tendré que entrar Por la entrada que rompí antes Por esa entrada Que es donde salió O bueno O subir ¿Y eso? Ah Ah, no, no Vale, ya entiendo Vale, primero entraré ahí Y luego habrá que subir Lo que no sé Si aquí hay Si aquí hay He encontrado el minidor de presión No tiene mucho sentido Que cuando va por Por el gas No pueda correr Ah, es que hay una mina No la había visto la mina Y la he pisado, ¿no? La he activado La he activado Vale, voy a ver Si hay algo más No, nada, nada, nada Esto ya lo activé Ah, por aquí ¿Se puede subir? Y usa furia Sobre determinados objetos Se te abrirán nuevos caminos Ah Vale Pero ¿Para qué? Ah, mira Hay una palanca Y no la había visto No, nada, nada No, nada No, nada ¿Por qué? ¡Por acá! Y usa furia sobre determinados objetos. ¿Qué quiere? ¿Que le dé algo a la vida esa? No. No. Oh, no, furia es esto. Esto no hace nada. Pero habrá que usarlo con algo. No sé con qué. Vuelve a crecer, o sea, lo puedo llenar. Este es infinito, me parece. Ah, por aquí. Por aquí se puede ir a algún sitio. O por arriba. ¿A eso? Tampoco. No sé lo que hacer. Pero me lo ha dicho cuando subía por aquí. ¿Por qué? ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Tengo una pieza, ¿y la otra dónde puede estar? La diva seguro. Ah, por ahí es donde bajé. Así que no creo que tenga que volver a subir. No, no, no. No, no, no. Ni idea. No tengo ni idea de dónde hay que disparar. Si hay que dispararle, claro. Menos mal que... Claro, es que está para eso. Este infinito está para eso. Por si te pasa lo mismo que a mí. Si pasas todo el rato sin saber lo que tienes que hacer. Ahí hay algo. Va a ser ese el objeto que me falta. Y lo de disparar, no sé. Pero creo que el objeto que me falta está aquí. Ahora instala las piezas en la bomba y enciéndela. Instala las piezas en la bomba. La bomba es la que vimos allí. No. Vale. Vale. Ya no hay gas. Me ha salvado. Gracias. El profeta te bendiga. ¿Y ahora qué? Ah, por la puerta. Pues no sé a qué tiene que ver eso de cuando disparas ir a unos objetos, no sé qué. Ese edificio alto parece el único camino de vuelta a la plaza. Ven aquí. Ven a la puerta. ¿Quieres ir al monasterio, verdad? Pues tienes que llegar desde el ayuntamiento. Pero ten cuidado. Hay algo raro cociéndose en esa dirección. Ve con la bendición del profeta. Vale. ¿Qué me ha dado? Nada porque lo tenía todo y esto. Yo, Dorotea Linde, me uno de forma voluntaria y consciente a la organización conocida como Manantial de la Eternidad. Juro solemnemente cumplir los estatutos de asociación de esta organización y mantener la confidencialidad de acuerdo con las normas establecidas. Conozco los procedimientos penales por incumplir de este contrato. Por incumplimiento de este contrato. En virtud del concordato de la cinta roja del 17 de julio de 1968. Partes que firman el contrato, Dorotea Linde y Cancillería del Consejo de la Asociación Manantial de la Eternidad. Otro recuerdo más. Lo demás no me interesa. No, ya tengo. Cuidadoano, sed fuerte. Sed disciplinado. La peste es una amenaza para todos. Bueno, esto no pinta muy allá. La salida debe estar por arriba. Oh, no, 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 no. Cuando suena eso... Ah, me han encerrado. Me han encerrado. Un mapa de las cuatro plantas de este edificio, supongo. Tiene electricidad, no puedo usar el ascensor. Creo que el generador está en el sótano. Vale, mal rollo, al sótano. Y en el sótano habrá bicho, ¿no? A ver, ¿qué hay en el sótano? De entrada... Hay gas. Hay gas. Y ahí al final... Veo un... Bueno, no estoy muy seguro de qué es eso. No sé si es para ver energía. No es un generador. No sé para qué es. Vale, esto es lo que me dice... Disparale. A ver. Pues no. Y se ahoga enseguida. No puede ir mucho más allá, ¿eh? ¡Oh! Amigas, con caminar un poquito más me hubiera bastado. Amigas, con caminar un poquito más me hubiera bastado. Estos son los generadores. Le abre y sale un bicho. Equípate de tirachinas y cambia de deseo, traerá a los enemigos y los distraerá. Vale, pero yo antes de eso quiero llevarme todo esto primero. Deseo, ese me falta. También quiero... A ver... No, ya los tenía llenos. Esto no hacía falta. Ahí está, ese es nuevo. Noto un cosquilleo, pero no es desagradable. Será mejor que esconda este cristal cuando hable. Y este es el cristal de deseo. Gafas de sol de mamá. Las gafas de sol de mamá le gustaban las monturas sofisticadas. Siempre he pensado que tendría que haber nacido en una familia adinerada. En algún cálido país del sur. Seguro que le habría gustado. Otro recuerdo más. Soy la única persona a cargo de los generadores y sistemas de seguridad. No hay nadie que sepa tanto como yo. Pero no he tenido ni un solo día libre desde que el nuevo sacerdote llegó a la ciudad. Pero tengo un plan. Intentaré hacerme con objetos de valor robados y luego huiré. Ya he robado muchos. Pero esta oficina es una mina de oro. Ah, mira, este también es infinito. Pues me lleno. Ya está. A ver, lo que me queda poco son de los rojos. De los de ira. Vale, todos los sistemas de encendido. General, alarma, seguridad y luces. Vale, vale. Ya sabía yo. Ya sabía yo que esto... Ah, sí, estoy encerrado. Ah, no. Menos mal. ¿Puedo cerrarlo detrás? No, no puedo. No se podía cerrar la puerta. Abrirla sí, cerrarla no. Otro bicho de estos. Ah, espera, ¿puedo? Podría haberlo matado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nada. ¿Otro? No puede ser. Me voy. Está lleno. Eh, eh. No te da la vuelta. No te da la vuelta. No lo vi a uno Vale, este lo puedo matar Uf, hay dos Se ha vuelto a su sitio Hay una... Me ha visto Otro que me ha visto En cuanto me da un golpe Va tan lenta que ya está muerto Las gafas Me lleno de esto Y aquí sale este Vale, el que está aquí Los puedo matar Puedo esperar Espero que no baje nadie por las escaleras Ya se puede matar Aunque creo que venía otro Y vienen Son infinitos Son totalmente infinitos No sirve de nada Matarlo No sirve de nada Es... Tengling Pero... No en un poco No hay manera. Me debes esconder este cristal rápido. No hay manera. Están todos aquí. Suben. Fuerte para allá. No, este es el último. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿La puerta? No, esta puerta está cerrada. No me da tiempo. No me da tiempo. No más. No me da tiempo. 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 Y ahora... ¡Suscríbete! Por fin ha terminado esta pesadilla. ¿Qué más sorpresas me depara esta ciudad? Pero qué feo eres. A ver, solo me queda uno. Bueno, puedo gastarlo porque ahí dentro hay uno. Nada más. Puedo hacer nada más. Este se ha colgado. Mira, también es infinito este. Solo me quedaba uno para llenarlo. Los rojos. Estos sí me interesan. La situación de nuestro distrito, como en el resto de la ciudad, está empeorando drásticamente. La peste ha causado daños graves en muchos edificios y el número de infectados crece con rapidez. Hay rumores sobre algún suceso espantoso en el monasterio. No tengo ni idea de qué se trata. Y la repentina caída de la madre superiora. Considerando todo esto, debemos informar al público de que pronto la peste será erradicada. El número de infectados se reduce constantemente y la madre superiora cuenta, como siempre, con la total confianza del profeta. Vale, y ahora, por la ventana. Si salto a este muro, podría llegar al hospital. Oh, no, otra vez no. Ah, se mueren. Es verdad que se mueren fuera del gas. Cuando no hay gas, estos bichos se mueren. El poder del manantial desatado. O se mueren por lo que lleva ahí, por ese gas que lleva ahí, no lo sé. Estas hermanas son sirvientas de la madre superiora. Si sigo a una, me llevará hasta ella. No sé si es por el gas ese que lleva, supongo que sí. Sí, sí, porque antes, es verdad, en las habitaciones donde estaba antes, en el edificio anterior, no había gas. Había habitaciones donde no había gas y esos bichos estaban ahí. A medida que muere la ciudad, mi determinación... Al final no puedo leer. A veces no lo puedo leer todo, va muy rápido. Nada por aquí. Por aquí. ¿Te levanta? Ah, no, no puede ser. Otro de estos no. Vale, este lo puedo matar. Y hago que pase cerca... Vale, estoy aquí. Ven para acá. Sí. Sí, se les puede matar. No sé si estos son los mismos que vimos al principio. O tienen una armadura mejor. Vale, entonces, esto que he abierto aquí no es la salida. Ah, yo pensaba que esto era la salida. O sea, la loca esta también me puede hacer daño, ¿no? La sacerdotisa. Ah, es otro. ¿Ves? Que lleva una armadura. No es el mismo que el que acabo de matar, creo. Que no son iguales. Eh, le he dado. Vale. Tengo dos. Mira, de los infinitos. Eso es bueno. Lo puedo llenar. Y aquí me puedo esconder. ¿Por qué tose? ¿Por qué tose? Voy. No hay nada que yo pueda hacer explotar aquí, ¿verdad? Maestro, me necesita en otra parte, ¿te vas a ir? Me vendría bien que te fueras. Vale, esto no se enciende porque viene para acá. No hay nada más para hacer explotar. Quizá tenía que haber usado uno de los amarillos cerca de la bomba esa, y cuando los dos se acerquen, o los tres, porque hay tres aquí, cuando los tres se acerquen, hacerla explotar. Mira, ya hay un amarillo al final. Porque creo que no hay otra forma de matarlo. Aquí, aquí. Vale, puedo probar. Vale, uno está. ¿Y el otro? Los dos. No llegó. Quería matarlos a los dos, pero no llegó. Vale, ahora sé que el alcance es más pequeño de lo que yo creía. La peste ha ido a peor. He devorado a más de la mitad del distrito. Ha muerto mucha gente, y todavía son más los que se han convertido en algo irracional y violento. Me he atrincherado aquí. A pesar de todo, la esperanza no está del todo perdida. Ayer vi a una hermana usando humo de incienso para ahuyentar la peste. Eso me interesa. De algún modo, logró abrir un pasaje en lo que parecía un grueso muro de fibras de la peste. Sin embargo, tiene sus inconvenientes. Inhalar el incienso durante demasiado tiempo puede llevar a la muerte. Ah, pues no es tan bueno. Bueno, es cierto. Uno de mis vecinos murió justo de eso. Yo tampoco me encuentro demasiado bien. Me ha entrado algo de humo en los pulmones. Creo que debería irme de aquí. No habrá otro de esos por aquí para hacerlo explotar, ¿verdad? No tiene pinta. No le he dado. No puede ser. Ah, pisé la mina. Ahí hay otra. Ah, puedo hacer que venga para acá. Ah, cuidado. A ver. Hay una mina. No sé si puedo hacer que pise la mina. O ponerlo aquí al lado y hacer lo que explote. Tú. Estoy aquí. Ahora no me ve. I shall go to the side house. No, 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 no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. No se para justo cuando disparo. No se para justo cuando disparo. No se para. No se para. parar justo donde donde vaya a disparar vale ya creo que no hay nadie así que creo que ahora puedo mirar toda esta zona y llevarme todo lo que haya uno más y 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 la máscara de la hermana me ayudará a cruzar los campos de gas tengo que usar esa máquina vale con esa máscara puedo caminar a través del gas con esa máscara eso lo haré después pero primero quiero mirar no vaya a ser que se active a un pacto no puedo no puedo tengo que hacerlo primero venga coloca la máscara y 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 raro es como si la máscara purificar el aire que respiró hiciera que la oscuridad se disparará si se dispersará poco a poco vale o sea el 2 es la máscara antigua y el 3 es la nueva cuando estoy así puedo atravesar a ver si y 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 el primer altar al segundo pasó bastante tiempo pero ahora hay altares cada poco tiempo vale ahora que el aumento de la de la duración del efecto deseo los enemigos eso está bien y 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 ese era la última cadena hemos tenido que sujetar a uno de las puertas pero la construcción todavía no es muy fiable mas os vale aseguraros de que aguante ¿Qué es eso? ¿Oro en gotes de oro? Vale, está ahí la catedral, ¿eh? Por este lado que tenemos. Hay minas ahí. Todavía no he probado si las minas le hacen algo a esta gente. Este distrito será percibido. ¿Por qué va? Y ahí está. Pisó una mina. Y ahí está, otra mina. Ah, pues mira, no está mal. No, 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 no. No, 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 no. y esto que hace vale ya sé qué hace y toda la trampa que puedo usar verdad cuando ya es tarde ya ya me he librado de soto y esto para qué sirve vale la tubería sigue por aquí y aquí hay una cadena podemos tirar la estatua venga de la otra cadena llega hasta allá arriba ¿me puedo entrar? no vale quiero librarme de este ¿puedo librarme de este? si hago que pase eso es y casi faltan dos cadenas una está ahí arriba esa no se ha movido y la otra la otra ay y este ¿tú de dónde sales? ha abierto la puerta entonces ahora sí que puedo pasar por ahí y llegar a la parte de arriba que es donde está la última cadena vale las minas siguen ahí ahí está ahí está vale puedo intentar atraerlo hasta aquí sin necesidad de de malgastar una de las amarillas puedo hacerle algo a ver por si acaso para tener una salida ah mira o lo puedo atraer hasta aquí y matarlo aquí una de dos estoy aquí eh ¿me ves? o el fuego también podría ser vaya lo ha pasado por encima por toda no 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 eso no me va a observar no no va a ser tan fácil hacer que pase por aquí mientras yo estoy en este lado al revés sí ah no se puede activar otra vez solo una qué rabia pues voy a tener que usar eso no lo sé o había que recargar esto de nuevo no lo sé ¿por qué esto no funciona? no una vez qué rabia pero bueno ya puedo entrar nada más o este este también lo podría haber usado aquí está esto es para destruir la cadena que falta el camino al monasterio está despejado no tiene oportunidad alguna vale no sé si ahora ha cambiado algo aparte de que el camino está despejado no sé si está lleno de enemigos ahora o qué porque claro ha caído la estatua no simplemente esto está abierto no sé si está por fin podemos terminar con esto, me acuerdo de ti, como tiene que ser, a pesar de ser una doña nadie fuiste capaz de interrumpir nuestro ritual, toda una hazaña para ser la hija de un alcohólico, ahora igual que él morirás aquí, ay está muerto el padre, ven conmigo, ay es que lo va a llevar al otro lado mi padre está muerto, ha sido por mi culpa, por la de Gabriel, pues no lo sé